Nueva conversación de este ciclo de charlas que tenemos dentro del Seminario de Cultura Rock y Política en Argentina de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, como todos los años al finalizar el cuatrimestre. Invitamos a distintos protagonistas de esta historia para que nos compartan un poco sus recuerdos y sus conocimientos. Y en el caso de quien tenemos hoy, viene a dar casi que el presente, es una especie de talismán de la buena suerte porque estuvo en los tres años en los que vimos el ciclo en distintos formatos, la primera vez cuando todavía no existía la pandemia ni siquiera lo imaginábamos, vino él a charlar incluso con alumnos de otras materias e incluso con gente que no era de la facultad y no solo eso sino que cerró tocando con su banda, es un set acústico muy lindo, si les interesa les recomiendo que lo busquen en YouTube hay varios videos. El segundo año que fue el pasado, bueno, ahí acomodándonos con la virtualidad y ahora ya un poquito más familiarizados con estas plataformas, me refiero a Phil Chalar, cantante de Los Violadores banda pionera del punk rock en Iberoamérica, a pesar de que quizás por ahí en Perú alguien diga Los Saicos bueno, ya vamos a hablar de esa polémica con él porque creo que ambos tenemos una respuesta parecida y bueno, un militante del punk, un militante de la música, un militante del arte no solo con Beladores sino también con Pilsen, que es la banda que actualmente lidera un proyecto que retomó de la década del 90 y también con algunas experiencias solistas y como si esto fuera poco también estrenado desde hace un tiempito en el mundo editorial, con esa autobiografía que coescribió junto a Juan Carlos Kramer hablamos con Kramer, la clase pasada de Más Allá de Mínio del Punk y bueno, ahora me parece que está laburando en otro libro pero no lo va a decir hasta que no salga, no lo va a decir. Como sea buenas noches para nosotros y buenas tardes para vos Phil desde Lima ¿Cómo andás? Gracias Hola, buenas noches y acá bueno, oscureciendo de a poquito acá es como que a las 6, 7 de la mañana ya sale, aclara el día y a las 5, 6 de la tarde como 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad más o menos es por una cercanía al Ecuador Bueno, cuando hablabas de que decías acá está oscureciendo pensé que te referías a las elecciones recientes a todas las polémicas, a los cruces que hay entre los dos candidatos Sí, bastante conflictivas y lo que tiene esto acá es un mes y pico desde la primera hasta esa segunda vuelta y no se define un ganador y se impugnan actas y mesas y la diferencia es exigua y lo interesante de estas elecciones es que son dos modelos completamente distintos y antagónicos porque uno es una derecha populista y dura porque Keiko Fujimori dijo va a ser una demo dura y la otra es una izquierda en cierta forma se podría decir para suavizar la indigenista pero con un cierto filo chavista y con una cierta burocracia soviética es rarísima esta elección por eso es apasionante por eso me he comido días mirando la televisión mirarla era prácticamente un solo candidato que era Keiko Fujimori nunca ha visto tal tal desprecio de los medios hacia el otro candidato el otro candidato don Pedro Castillo es de provincia es un profesor un huelguista un sindicalista y vendió helados en Lima en un momento esa foto es impresionante la de la venta de helados y yo creo que aunque se confirme la tendencia y no se impugnen las mesas y sea electo presidente creo que las horas más oscuras se vienen en Perú porque no le van a dejar hacer alguna de las cosas que quiere hacer y se va a ver enfrentado al modelo es casi 50 y 50 y va a ser durísimo va a ser Colombia pero al revés en el caso de que se gane la izquierda recién a grosso modo sintetizamos tu carrera musical empezando cronológicamente por el comienzo por tu ingreso a violadores principios del 81 plena dictadura digamos que hasta diciembre del 83 tu vida estuvo más acostumbrada a regímenes a regímenes dictatoriales que a regímenes democráticos no obstante eso de ahí en adelante del diciembre del 83 hasta la actualidad seguimos teniendo en Argentina una democracia discutible o no pero democracia al fin aún con las bueno distintas expresiones del poder real de lo que se llama el círculo rojo que antes era con los militares ahora quizás no se le vea las caras pero digo comparándolo con Perú pareciera como que aún acá en Argentina criticando o cuestionando la democracia que tenemos viendo la de Perú y la del resto de la región pareciera ser como una de las más sólidas la de Argentina no sé si el hecho de cohabitar con todos estos procesos que hubo en Perú no solo esta segunda vuelta sino toda esta saga de renuncias de instituciones un expresidente que se suicidó digo parecen como dos universos diferentes las democracias de Perú y de Argentina al menos en los últimos 15 años es que Perú es un universo de locos el que en la elección pasada votó a Fujimori porque se había presentado y perdió por 40.000 votos se sabe eran dos derechas una derecha era un tipo casi norteamericano que está preso en domicilio un tal Pedro Pablo Kuchinsky el que votó en esa época a Fujimori y votó a Castillo es algo muy extraño pueden surgir candidatos debajo de las piedras puede aparecer el musgo y parece que tiene una propuesta interesante este está bien cambian todo todo lo que digamos lo que habían votado antes lo cambian pueden irse a la otra a 180 grados completamente es raro Argentina es todo más ya constituido más sólido hay dos partidos no, no dos partidos hay dos coaliciones y entre ellas son las que manejan el poder las que se van turnando te saco de la actualidad política del país en el que vivís hace ya casi 20 años y te llevo al pasado quizás la pregunta tiene más que ver con este quiebre generacional que se produce en el rock en Argentina donde digamos a partir de la aparición de la balsa los gatos o antes incluso en esa prehistoria Sandro ahí como una polea de transición con esa prehistoria de Johnny Tedesco de Pequenino pero digo en definitiva generaciones que convivían pacíficamente o armoniosamente entre sí hasta que llegan ustedes digo toda la generación del 81, 82, 83 que eran jóvenes ¿no? y llegan y producen ahí un quiebre tremendo porque aparte se ponen a cuestionar a esa generación violadores de su primer disco la canción Viejos Patéticos ¿no? o sea hay una declaración respecto a lo que sentían con esas generaciones entonces la pregunta es ¿por qué Pilbos crees que se produjo esa esa resistencia? porque ustedes fueron muy resistidos también por la generación que ustedes venían a suceder ¿no? o sea no había solamente una diferencia de gustos musicales y de referencias sonoras sino que también había una una resistencia muy grande de esos artistas de los periodistas que hablaban de esos artistas y del público ¿por qué crees que sucede eso? ¿tiene que ver con el momento que está pasando en Argentina dictadura o tiene que ver en realidad con una cuestión más mundial de generación de recambio de generación en la música? yo creo que pasa al ser uno resistencia al querer al querer ser parricida matar no eran nuestros padres pero eran como hermanos mayores los músicos que nos precedían si bien había hubo un momento en el 73 que el rock se hizo medio pesadito con Billy Bond con Papo Blues fue ese momento cuando el presidente fue cámpora cuando se iba a la dictadura que había tomado el nombre de Revolución Argentina después abandonado por Levingston y por Lanús pero era ese proceso la noche de los bastones largo de mucha oscuridad contra el arte ¿no? para apagar las luces del arte entonces cuando nosotros empezamos a formar parte de ese recambio resistimos porque precisamente en ellos confiábamos que iban a decir algo pero aquel arre se va a España Spinetta empieza a hacer jade y hace ya rock y ya no canta más es todo con pianos Charlie entra en una etapa rara ¿no? que dejan metamensajes pero había que calar muy profundamente para entenderlo estaba Crucis que era como un rock sinfónico no había rock and roll el papo era corrido por todos lados entonces uno ataca a ellos porque de ellos esperaba cosas de resistencia y cuando uno empieza a sacar la cabeza ellos nos atacan porque temen al cambio eso es lo que vienen a ocupar este lugar eso es lo que piensan entonces cuidan su mostrador vimos también una foto que ya es emblemática la famosa fotografía en la que están con Estuca y los hermanos Julio y Federico Moura el afiche ahí de la propaganda del gobierno de Galtieri a favor de la guerra de Malinas el Falcon de fondo y bueno ese encuentro que fue por una entrevista que al final la revista Expreso Imaginario nunca publicó dos bandas completamente diferentes desde lo estético y desde lo musical no sé si tanto desde lo ético o desde lo ideológico año 82 la entrevista fue en mayo creo violadores no tenía disco todavía virus apenas el primero vos tendrías 20 y piquito de años todos tendrían 20 y piquito de años salvo Federico que era un poco más grande así como hablamos recién de la tensión con respecto a las bandas anteriores de la generación de los 70 y de los 60 ¿cómo era la relación con esos congéneres en esos primeros años de la década del 80 me refiero sobre todo a los 80 época de dictadura bueno era como toda relación de competencia existía porque vos pensabas yo quiero llegar más que tal y tal pensaba más que este porque nos medíamos pero a la vez éramos solidarios porque nos íbamos a ver virus nos venía a ver a nosotros al chevalet nosotros íbamos a ver a virus a la universidad de Belgrano por ejemplo después lo fui a ver ya en teatros yo iba a ver a Sumo a pequeños lugarcillos eran por la avenida no por Cabrera José Antonio Cabrera ahí por donde ahora están todos Niceto pero están todos los lugares eran pequeños pubs y Sumo cantaba en inglés yo me acuerdo un día que fui y sería mayo del 82 y Luca me dice pero qué feo qué es esto que no apenas podemos tocar le digo no te quejes te digo no te quejes porque nosotros no podemos tocar no tenemos show vos estás tocando porque se quejaba por el idioma con esto del idioma inglés él se quejó conmigo y yo le dije se nos hace más difícil a nosotros que somos de acá tocar que a ustedes porque empezaron a tocar en seguidilla yo tampoco conocía Sumo cosa que coincidimos en un festival que se llamó Rock del Sol a la Luna en marzo de 1982 fue un día posterior a cuando empezaron los el desmantelar los chatarreros a desmantelar esas obras que había en las Georgias y que izaron la bandera y ahí empezó el conflicto de Malvinas bueno ahí yo conocí a Sumo y después bueno con la entrevista con los virus fue en mayo ya en hostilidades en te hunde un barco me dice un barco cercano a lo que podía ser ya el desembarco británico en lo que fue en la bahía de San Carlos ya te digo competencia también podemos incluir lo AB8 dentro de esto porque también era un grupo que nos venía a ver y lo íbamos a ver íbamos a ver los Amorón o sea nos tomábamos trenes hacíamos cosas alejadas porque no era común no había un circuito estable donde había una banda uno iba yo fui a ver virus a la plata una discoteca era la forma de darnos apoyo también pero eso sí competíamos competíamos porque sabíamos que era la ruptura y que podíamos ser la renovación había mucha fe en las bandas yo lo veía y eso denota lo que pasó porque la fe fue una actitud por eso esas bandas que estamos hablando todas llegaron me quiero detener aunque sea una pregunta más en esa etapa en ese primer disco raro en el sentido de que fue grabado durante la guerra de Malvinas después grabamos en mayo de 1982 y parte de junio y lo que veía era la ciudad desierta sobre todo cuando llegó el Papa de Argentina que dio una misa en Luján me acuerdo de haber grabado ese día y bueno nos grabamos en los huecos que podíamos de horarios eso para no generar un gasto porque era algo totalmente independiente encargado por alguien que debutaba con nosotros como manager y recién se edita en noviembre del 1983 porque no había compañía discográfica que lo quisiera que quisiera que eso se fabricara no lo encontraban decían que era muy duro en lenguaje de letras no lo encontraban a la vuelta o sea lo tiene que editar un sello que había editado a B8 que había tenido un antecedente unos meses antes había editado el primer disco de B8 entonces se anima y ya había la apertura ya habían ocurrido las elecciones y bueno se mandó a fábrica esperó el disco tuvo que esperar un año y pico un año y pico porque ese último año y pico de dictadura post Malvinas fue violentísimo fue una venganza a la población la que ejerció la policía en la ciudad de Buenos Aires sobre todo a la población joven era persecución constante arrestos constantes lugares donde se hacían shows eran constantes razias entradas de policía detención de la gente parada de los shows estamos hablando de un mundo asqueroso donde la policía en vez de ser una fuerza que te tiene que dar seguridad ante posibles habitantes de de esa nación o del lugar posibles personas que quieran delinquir que quieran cometer actos de violencia de barbarie no la policía era la que los cometía porque hasta te robaban la plata que tenías en los bolsillos era infame y ese año y medio fue durísimo en algunos de nosotros de la banda ha habido alguna alguna persona de la banda que ha tenido tres arrestos en una semana o sea arrestos de un día salía da una vuelta y era otra vez arrestado y así era constante se fueron como con un gran finale sacando un sombrero y bailando y emparados ya en una autoamnistía que al fracasar el gobierno al Luder perder las elecciones no se pudo ejecutar y después cuando llegó ese diciembre del 83 pos Alfonsín Asunción ahí sí una libertad una la libertad española no la pos franquista se abrió todo revistas pensamientos radio pero la policía seguía hostil hasta que en el 85 ahí como que hubo un digamos un nuevo un nuevo trato ¿no? para con la ciudadanía joven en ese momento con alguna especie más alguna bajada de respeto después en el 90 volvió a ser así volvió a ser en algunos casos de razia bueno fijémonos que tendencias son las que tienen tendencias políticas son las que suelen repetir ese tipo de cosas que el accionar policial sea en el rock sea en la literatura sea sobre el periodismo sea sobre los que nutren digamos la cultura hablamos en la clase de de razias que había a la salida de los recitales el ejemplo del show que dio Almendra en su vuelta cuando tocó en el estadio de estudiantes de la plata que a la salida había una decena de ómnibus para subir a la gente gente a la que después la policía no sabía dónde llevar porque no había lugar en las comisarías violadores en ese momento no era tan conocido como Almendra por lo cual la noticia no se ganó en los medios pero sí con el tiempo se fue ganando el revisionismo y el recuerdo ese show en el auditorio de la universidad de Belgrano 17 de julio del año 1981 que podés recordar al margen de que lo hayas contado muchas veces pero qué podés recordar del show en ese contexto de dictadura en donde creo que vos ahí tomaste por primera vez de lo violento que podía ser el terrorismo de Estado porque lo padeciste en carne propia vos y lo padecieron tus compañeros también sí fue un viernes 17 de julio creo que el show arrancó a las 12 y pico una banda antes lo que recuerdo que yo lo había arreglado ese show con el baterista de la banda habíamos ido y habíamos conseguido la fecha ya no teníamos manager después teníamos un muchacho que nos ayudaba y un chico pero o sea que era mi segunda había ido a ver a virus ese mes o sea era mi tercera vez que iba a la universidad y bueno la universidad me enseñó me enseñó que fue una presentación en sociedad de los viadores porque sí lo cubrieron medios el precio imaginario lo cubrió el humor porque se enteraron de lo que pasó pero el expreso había mandado ya gente para cubrirlo me refería a los medios convencionales diarios etcétera pero no te hablo de humor porque era un medio era un medio digamos que el único que tenía algún mensajecito por ahí escondido contra la dictadura escondido es suave pero bueno cuestionaba era un medio muy fuerte con 180.000 ejemplares que te daba conocimiento nacional y lo que nos ocurrió fue que el tema de represión provocó iras en la gente aguanta Argentina antes un tema había provocado un tema que hablaba sobre la localía de Belgrano como que Belgrano era de una determinada forma porque había unos hippies y los hippies y los pan y una tontería de tribus de ese momento y se puso espeso el tema pero espeso alguien abrió un matafuego nos empezaron a tirar sillas y las sillas como venían al escenario volvían al público y bueno la cosa que terminó la gente que fue a ver a Viradores que era panqueque con caperitas de cuero se luqueaba de esa forma se vestía de esa forma se peleó con los roqueros de la zona nosotros nos fuimos al camarín insultándonos con el público y pasó que las autoridades llamaron a la policía y nos acusaron directamente de haber cantado contra la bandera de haber ofendido símbolos patrios y nos llevaron en patrullero al público nos llevaron caminando porque era mucha gente estamos hablando de Federico Lacroze y Luis María Campos hasta la comisaría 33 que quedaba por Amenábar unas 7 8 cuadras aproximadamente nos llevaron caminando con las manos atrás como la legión extranjera en una cosa extraña nosotros en el móvil policial los patrulleros con luces azules esos los Falcon y nos dieron una paliza sobre todo a mí por ser el que cantaba de la hostia nos pegaron varias hostiazos y nos amenazaron de muerte nos pusieron un un edicto policial al final de esto porque aparentemente pasó un juez y dijo ¿qué pasa acá? dijeron bueno es un grupo de de inadaptado de rockeros y nos pusieron un disturbio político en vela política con una multa hubo que pagar una multa y yo eso lo tengo como una una medalla colgada una medalla en mi alma y a la vez fue el mostrar presentarnos o sea fue el primer show grande que hacíamos con algún cierto tipo de publicidad con un lugar grande con un cierto nombre ese lugar tocaba espineta había tocado las bandas del momento Lerner de esos años y nuestra presentación de sociedad derivó en eso y fue perfecto porque el mensaje de la banda el sistema lo lo contrarrestó rápidamente y bueno a mí me llena de orgullo que haya pasado eso bueno Pil te va a preguntar Nicolás es Piñeira así que Nico adelante hola Pil mucho gusto hola compañeres como andan iba a preguntarte primero sobre la crítica al rock pero ahora atándolo a lo que acabas de decir te quería trasladar una pregunta a un amigo Sebastián Molinero que me dijo que te preguntes si para vos con esto que estás con tanto con la actitud punk si el punk en el país evolucionó se quedó en el tiempo o directamente vio hola que Nico como estás un gusto mira te cuento digamos que podemos contar como la primera ola del punk están los violadores estaban otras bandas como inadaptados laxantes pero violadores es el que grabó el que hizo todo y quedó solo muchos años se quedó sola la banda fue modificando un poco el sonido lo hizo post punk lo hizo más heavy lo hizo más youtube por momentos fue cambiando muchos álbumes solo después empezaron a aparecer las bandas más del conurbano empezó a tomar la voz en el punk que era ataque todas esas bandas de la invasión 88 esas bandas dieron un mensaje interesante válido pero más barrial más de la puerta para enfrente violadores era más un mensaje más global hasta no es la banda en argentina que empezó a meterse en geopolítica en el primer disco con guerra total y en varios discos con el comunicado el bombas a londres eso es geopolítica pura somos latinoamérica en cambio el rock vernáculo que apareció tenía más que ver con los pibes del conurbano que eran reprimidos también por la policía que les costaba encontrar que habían encontrado en algunos casos eran más jóvenes y empezaban a ver a los violadores pero también a violadores les pasó lo que les pasó a otros empezaban a verse ellos mismos como que podían hacer las cosas y eso es lo bueno del pan porque le das el mensaje a la gente vos podés hacerlo también entonces empezaron a tomar confianza yo también lo hago ellos lo hicieron yo también lo hago lo hicieron de otra forma diferente válida diferente pero yo creo que a nivel cultural digamos la cultura puede ser todo puede ser el rap el trap puede ser el rock puede ser la música clásica todo es cultural yo creo que fueron un escalón hacia abajo musicalmente y precisamente del punk no le pedimos grandes florituras musicales yo digo para mí un descenso y hubo un descenso en cuanto a tampoco tendría por qué jugar el comportamiento sino que eran más pibes como mayor arrebato empezaron los shows más problemáticos con peleas como que la rebeldía que uno tenía yo la soltaba contra la dictadura contra los militares es un objetivo eso la rebeldía de estos muchachos era con el vecino porque el otro es de tal barrio entonces ahí entró un poco el fútbol el fútbol mal mal habido el fútbol de barra empiezan las peleas y después a lo largo de los 90 todo es es lo mismo al final porque estás en una banda que en un momento sos contestatario después sos parte de como decía Charlie de la ola sos parte de todo y ese punk se fue como perdiendo como un barco en el horizonte y cada vez fue más tibio lo que hizo más tibio y para mí y el que hoy en día encontramos con toda la buena voluntad de que me parece que está bien que muchas bandas toquen cada vez menos interesante auditivamente cada vez más chillón chillón de ruido o será que yo estoy grande ya no lo puedo pero como con menor contenido de esa es la forma que lo veo pero no solamente es el punk es en sí la música rock que ya tiene muchos años y todo tiene un proceso en rock hablamos de Hogan Wolf hablamos de bueno de Elvis de Elvis en adelante hablamos de los negros antes de los 50 y bueno estamos con 70 y pico de años es mucho 60 y pico de años mucho para una tendencia musical empieza a mostrar su desgaste por eso es que la tecnología lo ayudó que se creen robóticas pantallas todo un multiuniverso de sensaciones para mostrar lo que ya no había la que ya no hay que era el tipo el obrero sobre el escenario el trabajador el músico el Dylan el que está ahí solo el que se la banca el que tiene unas luces no hay que montar un súper espectáculo venderte las entradas por una etiquetera todos van ganando dinero en ese proceso entonces hay seguridad y hay fallas de contención y hay tipos que te venden ferneas y otros te venden peluches y se hacen una gran carmes y terminan una payasada perfecto te entiendo lo que vas lo paralelizo con los distintos géneros musicales y ahí lo ato con el tema con el tema del rock como te decía que quería preguntarte el tema así está el rock de tu último disco que paréntesis lo escuché hoy para esta charla y me pareció excelente no solo a nivel ideológico que me encanta siempre me encantó tu forma de pensar o de encarar las cuestiones sino también musicalmente que normalmente como decías el género punk no suele verse una tolerancia por otro género es una apertura por otro género es un buen sonido en las grabaciones pero volviendo al tema ese yo te iba a preguntar si la crítica era específicamente al rock al rock ese que vos decías que no que no te gustaban no sé cuando maglieto fitopais esas cosas tibias digamos que coincido también de la época o si te referías al rock actual pero ahora viendo tu respuesta creo que te referís también metés también en la bolsa al pan te agradezco por tu bueno la diferencia de los conceptos elogiosos que tuviste para el álbum carne tierra sin sangre mira yo la letra la escribí en un momento extraño de mi vida porque estaba de vacaciones en un lugar muy extraño estaba en Jamaica estaba en el bar estaba en un pub y había bandas jamaiquinas entonces yo dije como suenan estos tipos tipos que yo no sabía bandas de edad quien diablos eran porque uno del rey sabe Marley Tosh Black no me sale el nombre perdón conoce unas bandas de adieitos he visto acá varias bandas pero estaba viendo tipos que no sabía quién era y sonaban de la hostia y dije que diferencia con el rey en Argentina esto con lo liviano que es como está ahí la raíz profunda como hay un sentimiento como todo tiene que ver con el lugar entonces inmediatamente me acordé del rock argentino y agarré el celular salí y empecé a mandar textos y escribí la letra ahí o sea empecé comencé la letra dice cualquier jetón se cree un Rolling Stone y eso es por en Argentina te pueden decir ¿qué te pensás? que sos un Rolling Stone que sos uno grande pero cualquiera se ha creído que es un Rolling Stone y un Rolling Stone es una cosa muy especial es de pizza y champagne como ellos bautizaron a Méndez ellos son eso porque son lo grasa y son lo el glamour a la vez y ahí me salió de cualquier bronceado de Marley de esta estación entonces eso fue por por ver a los a los jamaiquinos entonces lo asocié con eso y después con Tommy un compañero querido que ya no está de banda él empezó a meterle cambios a la letra algunas algunas cosas que este rock de tal determinada forma le deja abierto el camino al reggaetón porque no dice nada no sé ejemplos no sobra no sobra pero con uno solo la verizo una banda que no como una banda de autoayuda que no si alguien insultaba a un presidente no acá la política no acá nada no tiene ninguna partida por nada excepto por por ser parte de un andamiaje de generar conciertos dinero plata publicidad una vida holgada entonces a qué voy eso genera que el reggaetón el reggaetón es el rap es potentísimo al lado del rock hoy en día que existe en Argentina hace rato que no se toca que no hay shows pero eso es algo es lavadísimo muy azul muy claro y metimos a un rapero a Irión en ese tema para que él diga a un rapero que estaba cercano al rock que él diga lo que sentía y el chico mandó su frase de cemento que era todo un movimiento un movimiento cultural por más que uno esté de acuerdo o en desacuerdo en ciertas cosas de cemento digamos que era un lugar cultural estaba mal manejado en el sentido de que se tocaba muy tarde era sucio no se le prestaba mucha digamos protección al que pagaba la entrada del público pero bueno el tema lo fuimos conformando al final con el chico este del rap con Irione y es una crítica como diciendo bueno es asco verlo así y está en un camino de extinción y no es solamente en Argentina es en el mundo no es solo no es solo local pero bueno le debe llegar su ciclo todo tiene un ciclo duró duró demasiado y viendo cómo se van muriendo los monstruos en lugares en lugares originales de este género musical y los que hemos perdido en Argentina Spinetta Acerati bueno vemos que no lo reemplaza nadie no aparecen otros así de tan de tan buen nivel de tanta inspiración porque también hoy en día no es una crítica a la gente joven antes nosotros teníamos que hacernos todo desde el afiche desde pegarlo volantearlo todo todo pasaba por nuestras manos y era dificilísimo grabar y nuestra vida era comunicarnos era ver un diario ver una revista un correo de lectores y hoy en día todo es tan simple con un aparatito de estos pero ese aparatito a la vez nos brinda todo pero nos quita todo porque nos quita todo nuestro tiempo y no nos hace generar esfuerzos entonces estamos en una cultura del no producir no producir el no movilizarse seguimos con el tema respecto al rock o el punk que me decís que la aparición del rock barrial digamos o de las bandas barriales que vi que en otra entrevista agregabas que su único compromiso era con la facturación y que no tenían amor al arte cómo entraría ahí en esa crítica bandas de rock como ponele la renga que que veríamos como banda de rock barrial por antonomasia con sus discos independientes o con su prédica su lírica también ideológicamente crítica como la podés tener vos y también de quizás no tanto de geopolítica sino más de sociopolítica nuestra digamos y cuyo disco insignia que es el despedazado por mil partes digamos fue grabado con una disquera que fue Polygram y aún así tiene los temas más recordados o más profundos o más densos críticamente ¿no? Sí la renga es algo especial está parte de ese tipo de yo cuando me refiero al rock barrial la futbolización el rock barrial es un es cromañón termina en cromañón termina en fuegos de de pirotecnia termina en en cohetes termina en en navidad de esa forma termina violentamente ¿por qué? porque no supieron conducirse eran demasiado jóvenes demasiado tontos demasiado inexpertos y los que estaban al lado de ellos los que manejaban los números eran demasiado inescrupulosos entonces no importaba cómo el cómo sino cuánto la renga ha sido siempre distinta yo he trabajado con la renga he hecho algunas cosas he tocado en algún festival que hicieron ellos es distinto yo sé cómo tratan a su gente de qué forma es como ellos no tocan y le pagan igual a los asistentes ellos destinan es como como un trabajador en blanco a los asistentes que ellos lo pueden lo pueden hacer porque es una banda que vende muchos discos y corta muchos tickets pero tienen otra forma distinta completamente yo diría que la renga para mí recoge un legado de papo en ese rock and roll border capital y suburbios segundo tercer cordón agarra ese tipo de gente ese tipo de sentimientos y ellos mismos lo expresan son personas de las más sencillas y es grato trabajar con ellos después hay otras bandas que tienen su talento nadie niega su talento pero han contribuido a que el rock sea esto de banderines como una lo dije antes una carmés y que el público al final en muchos casos no es el caso precisamente de la renga aunque si le ha pasado el público maneje el espectáculo y no a la inversa si ya hay de por si hay una diferencia es el escenario el estrado donde alguien va a subir y va a decir algo va a ejecutar una música esa diferencia por algo está para que esté elevado y lo puedan ver pero si vos al que está abajo que no es que está abajo no es una lucha de clase que está abajo para escuchar para recibir tu mensaje le gusta o no te aprueba o te desaprueba le das el control de eso bueno termina lo que terminó bueno Pil ahora te va a preguntar Agustín Riestra ¿cómo estás? no sé si se escucha bien que estoy viajando se escucha perfecto y se te ve con el cinturón ahí perfecto bueno ¿qué tal Agustín? ¿cómo estás? ¿qué haces Pil? encantado de poder charlar con vos de verte y nada por eso que conecté los datos para escuchar todo esto y nada te quería comentar yo la verdad que soy muy fanático del punk desde su prehistoria ¿viste? a mí me gusta mucho el protopunk la evolución del rock de garage y todo eso y bueno esos primeros episodios que hay a veces en Estados Unidos incluso algunos en Inglaterra comienzan en el 70 pero yo lo que me pregunto es más allá de que después tuvo la explosión en el 76 77 ¿ustedes cuándo fue el primer acceso que tuvieron al material punk sea protopunk como Tucci's New York Dolls lo anterior MC5 o Sex Pistols Damned y la expresión británica creo que en casi todos sí estoy seguro fue la expresión británica porque a los Tucci ya sí conocí una foto pero no había en Argentina de los años 70 no había nada no había material había cosas de Bowie yo tenía pero tenía cosas tenía singles que eran American Young tenía temas que no tenían nada que ver con la época de de Mike Ronson la época no me sale el disco ahora sí Stardust más glam de David creo que Queen el disco Jack Her Attack tenía un poquito de arranque en Brighton Rock en algún tema de medios acelerados Stone Cold Crazy algo había eso es lo que uno empezaba a escuchar de a poco Alice Cooper era como una referencia estaban los dictadores traitors pero dictadores llegan después a Argentina no la primera audiencia que yo tuve así de decir una banda punk fue The Clash que se editó en Argentina el primer álbum que le pusieron lo titularon como London's Burning y el disco se llama simplemente The Clash se le pasó a la censura del momento había leído una crítica que decía que era un álbum para personas con trabajo de altísimo estrés ejemplo árbitros de fútbol que si llegaban al lado B del vinilo ya el trabajo estaba merecido entonces ya había escuchado algo del punk y me interesaba y dije la oportunidad lo que no estudiamos música es la oportunidad que podamos hacer algo decir algo y no me fue tan grato escuchar ese disco después y los otros discos de Clash me parecieron mucho mejores ese disco no me pareció tan bueno sí cuando al mes compré ya estamos hablando de 1977 es justo ese año en el 78 compré el Nevermind Principios el Nevermind de Volox de los Xpistols y me voló la cabeza gracias por comentarte por comentarme eso que sí me imaginaba que los discos no se editaron acá y que no había acceso y lo que te quería preguntar que es una curiosidad que me quedó de toda la vida porque yo empecé a escuchar música a través de mi viejo y él cuando era chico cuando se armó todo este festival de los milicos que ustedes no se presentaron él en su momento que tenía 15 años cuando pasó él se sorprendió de que no estuvieran ustedes porque no entendía tampoco las connotaciones y todo eso y después de grande quedó más que entendido el porqué y avaló el que no lo hayan hecho pero lo que yo me pregunto es fue un acto de rebeldía de por sí algún evento organizado por los militares no formar parte o había noción de bueno mayor profundidad todo lo que implicaba el festival a nosotros no se nos invitó formalmente no es que hubo si hubo de parte de una agencia al chico que trabajaba con nosotros bueno estamos todos también que estén los grupos nuevos los jóvenes los nuevos también queremos a eso es virus violadores vamos no no vamos vamos no vamos listo fue una respuesta de una banda y la respuesta de otra y yo creo que si hubiera sido una propuesta totalmente formal no hubo no hubo formalidades se juntó a las agencias y dijeron ustedes pongan a los grupos eso es lo que pasó yo lo hubiera rechazado igual porque y más todavía los músicos de esa época lo hicieron digamos por inocencia voy a pensar bien y la otra causa fue por promoción esa es la causa fea pero inocencia apoyo a los chicos porque son ya son veteranos son no quieren que le digan chicos bueno apoyo a los combatientes a los que estaban ahí bajo el frío y bajo el fuego y y después hay un hay un cierto grado de y bueno lo hacemos no nos van a ver yo creo que era la generación que hablaba de la paz y el amor los hippies y terminaron esa cosa cuando los hippies en Estados Unidos se oponían a Vietnam hacían manifestaciones marchas y terminaban apaleados entonces yo ahí le tomé al roca argentino le tomé una digamos lo desprecié en ese momento un desprecio por apoyaban algo que nos estaba destruyendo a todos porque el último acto de magia de la dictadura militar fue en Malvinas el último acto loco habían derrotado a la guerrilla urbana y alguna guerrilla rural que hubo en Tucumán en algún lugar del país y creían que que las fuerzas británicas no iban a ir y que eran ellos ya eran vencedores de por sí unos tipos que estaban mal de la cabeza eran digamos una mentalidad prusiana ahora somos romanos ahora hacemos la guerra también y ahora vienen esto y después viene Chile bueno nos querían meter en un mundo de odios un mundo argüeliano un mundo que ellos vivían así odiando y te quería preguntar si en Barroco 82 fue más o menos la misma postura porque viste la verdad que fue fue un momento muy crítico y bueno ustedes nuevamente no se presentaron me parece no nos dijeron nada de tocar en ese lugar si sabíamos que B8 tocaba y después nos encontramos nosotros nos fuimos a ese show y a la noche compartimos unas cervezas en la casa de Harry el primer guitarrista de la banda y nos contaban que le tiraron de todo que le tiraban naranjas que nos insultaban y ellos insultaron bueno que fue ellos también tanto ellos como Viru fueron muy maltratados por la gente o sea que dentro de todo eso que parecía tan lindo de sui generis no en el sentido digo que nació con sui generis como tan angelical tan tan de sumiso de habitación de la guitarra acústica eran violentos cuando veían algo algo que no no les parecía de ellos o no les parecía acorde al lugar donde estaban eran reaccionarios porque así de esa forma reaccionaron te va a preguntar ahora Franco Gali qué tal un gusto te quiero hacer una consulta hablaste un poco del punk e hiciste una distinción entre el punk y el punk rock ¿no? ¿pensás que hubo como un efecto vos hablaste como que bueno ustedes abordaban letras desde los geopolíticos ¿pensás que hubo un efecto no sé a partir del 87 con la llegada de los Ramones su primer show en Argentina un efecto despolitizador en el punk rock? hola Franco tenés absolutamente estás en lo correcto en lo cierto los Ramones es una banda que yo tengo casi todos sus discos que me gustan que los he visto que he tocado con ellos que he tocado con ellos como banda con ellos como solista que he hecho alguna gira con el baterista todo perfecto en el 91 ¿no? tocaron con sí sí pero es una banda que no me mueve mucho o sea yo los escuché porque eran parte del punk rock pero el punk rock inglés y el británico el americano yo me quedaba con el inglés porque tenía protesta tenía problemas me recordaba a Argentina tenían a la reina nosotros la dictadura tenían las calles llenas de basura nosotros teníamos también teníamos a Manliva que era de Macri Macri padre o sea teníamos basura en la ciudad la historia era cuando llegaron los Ramones por primera vez a Argentina empezaron ese tipo de bandas que es más simple entonces es más está bien lo entiendo hay algunas de las letras de los Ramones que tienen un trasfondo no quiero ir al sótano miedos es más como una por eso es Stephen King es más como una película de terror es el aburrimiento americano a la suburbia al vivir en barrios grandes con casas de madera pero apartadas con mayor espacio con menor densidad de la población no hacinamiento entonces el aburrimiento de ellos pasó por otro lado y en Argentina se tomó ese modelo como el modelo a seguir porque el modelo de los se quitó ese se agotó se quemó rápido un solo disco y después un montón de discos piratas los Ramones sacaban un disco por año un disco por año y después eran tres o cuatro visitas por año y bueno en conclusión es el grupo que se mostró más que más se vio y después vino el remate de ese estilo que fue Green Day que es una buena banda tocan bien todo pero me parece plástico me parece como no sustancial ¿Pensás que hubo una ruptura con ese punk inglés a partir de lo de Malvinas o pensás que no tuvo que ver eso? No no creo que sea que alguien politice por lo de Malvinas también hay gente que en el IPAN en los 90 empezó a escuchar Exploited algo minimalista bandas británicas bueno estaban los Crass que eran anarquistas pero también entró mucho al lado hardcore americano Fugasy y ahí empezó el New Metal y empezaron otras cosas o sea como un ritmo o sea si yo sorprendí a los que me antecedieron en la música con un ritmo crudo a mí me pareció el ritmo cuando yo crecí que el New Metal todo eso me pareció el ritmo crudo ese que decir no lo aguanto no lo soporto es un ruido bárbaro bueno yo generé en los músicos anteriores a mí que digan eso es ruidoso no sirve y a mí me pasó bueno porque son generaciones ¿no? 70, 80, 90 yo creo que en los 90 fue el último momento de que el rock fue o sea que se crearon bandas que hubo movimiento pero creo que fue como el que se empezó a pagar en la misma línea en ese 87 creo que ustedes dieron su primer show en Perú ¿puede ser? sí a principios de ese año ¿a qué atribuís el éxito que tuvieron en Perú? moda moda pasajera y cierta efervescencia y con cierto un contexto de Alan García un gobierno digamos tirado al socialismo un gobierno rebelde entonces entró música también entró otro tipo de variantes de música argentina pero una apertura de los mercados latinoamericanos y Argentina mostró una hegemonía que esto la falta de previsión como país hace que no no se pudo no se pudo continuar porque había vuelos de aerolíneas que salían a ciudades de latinoamérica vacías y era decir en esa época el gobierno de Alfonsín cultura bueno muchachos pasaje de avión y van a un destino y nos representan porque manejamos el rock en latinoamérica en un momento y eso es importante porque Argentina es un lugar es un pueblo de mucha cultura uno se siente bien eso el rock argentino y nos teníamos letras que nos identificábamos también nosotros somos latinoamérica es un tema que es un tema de violadores del segundo álbum que en cualquier país de la región es entendido se entiende yo creo que fue y también moda las radios nos pusieron de moda y después la banda volvió a los pocos meses con muchísimo éxito y después volvió con los años ya con con decrecimiento de público porque ya quedaron los que les gustaba realmente y no los que habían ido por moda y ya bueno la gente es más grande y ya no concurre a shows pero bueno la última vez que se tocó había mucho público ahora te va a preguntar Facundo Herrera hace un rato al principio de la charla hablaste de un mundo de sensaciones con respecto a lo digital como una posibilidad para el rock o para la música de experimentar de otro lado ¿cómo te llevas con las nuevas tecnologías de información y comunicación? y tengo que entrar en todas porque si no es como si viviera en un país donde hablaran árabe entonces obligatoriamente tengo que entrar yo te digo sinceramente preferiría ni tener Facebook porque para el Facebook es para mostrar alguna cosa de trabajo y el Instagram y si no no me importaría mucho subo alguna cosa personal a veces no lo tengo como página mi Facebook tengo un Facebook personal que lo manejo yo y algunas cosas he subido algún viaje alguna cosa de familia y algún pensamiento alguna cotidianidad que me ha surgido pero mayormente es para promocionar como no tengo elementos de promoción no cuento con la televisión ni con medios entonces bueno es una me llevo bien porque a veces me han dominado me han chupado me han chupado tiempo pero me sirve porque hay funciones que puedes aprender lenguas yo sigo muchas páginas de historia de geopolítica me meto en conferencias es una tecnología interesante la otra vez metí en Twitter que fue afortunado fue un golpazo ese del Twitter pero lo había sacado por otra razón por seguir una banda escocesa que estaba subiendo cosas a Twitter que no lo hacía en YouTube y bueno me apareció eso y repliqué rápidamente y parece que estuve como los reflejos suficientes para replicar esa esa aseveración que se había se había lanzado alguien que no sabía qué decir tiró alguna cosa esta es la parte de la cultura de la cancelación y Juan y me explicó muy bien cómo era hice los deberes en cuanto a el TikTok no me parece yo soy un tipo grande ya para andar evolucionando con el TikTok todo ok bien las chicas que bailan perreo bueno bailan perreo es así todo el mundo está bien la tecnología estos aparatitos son fantásticos acá tenés información de toda la que quieras podés hacer un disco una canción podés grabar acá un tema o podés estar jugando a Candy Crush vos vos elegís en esto bueno te va a preguntar Micael Rico Pil adelante Micael buenas noches Pil cómo estás me escuchás bien te escucho bien Micael cómo estás perfecto qué tal bien bien bueno primero que nada gracias por tu tiempo por estar tu tiempo la verdad que bueno es un honor por todo lo que ya hablamos no me quiero extender en elogio porque no te quiero hacer sonrojar pero bueno quería más que nada ir a donde estás vos a Perú cómo es el tema de los saicos que lo tocó Juan al principio de la charla me imagino ahí jugando de visitante porque yo tengo muchos mides peruanes que me aseguran me recontrafirman que la primer banda de punk son los saicos en el mundo no hablamos de Iberoamérica Latinoamérica no estamos hablando a nivel global entonces cómo es esa cuestión el tema de emolición es un tema muy conocido allá yo la verdad que hasta hace un año menos de un año no lo conocía es toda la gente de Perú está realmente convencida de eso mirá mis hermanos peruanos son fantásticos ellos tienen una puja con Chile tenemos porque yo también en esto tomo parte por el Pisco los chilenos dicen que son los inventores los creadores del Pisco y acá hay una ciudad que se llama Pisco que quiere decir pajarito en Aymara o Quechua no sé en cuál de las dos lenguas si hay un lugar que se llama Pisco porque ahí se hizo primero ponerle seguro que se hizo primero ahí se anejó que es una destilación de la uva que hicieron los españoles que llegaron primero a Perú de toda Sudamérica el primer lugar donde se establecieron fue bueno pasando entraron por tumbes primero estuvieron en Colombia pero fue algo fugaz entraron por tumbes y ahí bueno el camino a Cajamarca para matar a Atahualpa yo lo que creo de los Saicos que era una banda extraña estaban en esa época en Estados Unidos estaban los Trashmen y estaba otra banda que era no recuerdo lo que hacían en Zerfenberg que los Ramones lo grabaron ese tema y hay eso de un protopan ahora los Saicos son muchachos que grabaron todos singles y se presentaban a la televisión y tuvieron una buena acogida después creo que algunos se fue a vivir a Estados Unidos como que se separó la banda coincidente también en la época de que cambiaron los gobiernos hubo como toda Latinoamérica problemas políticos y el rock empezó a ser perseguido en algún momento yo sé Zerfenberg yo no sé para mí lo que yo me crié con el punk para mí el punk es los Epistols es nihilismo es esa destrucción y es punk rock pasa que los tipos se dieron cuenta que no les daba para más también que no tenían mucho más mucho más carrete en el ovillo mucho más hilo en el carrete entonces se implosionaron se explotaron e hicieron un disco fundamental fundamental la historia del rock porque ya no es un disco de punk es uno de los principales discos de la historia del rock porque cambió todo un pensamiento porque eso genera el post-punk el hacer las cosas por uno mismo las cosas distintas que cambian la música y lo de los psychos no fue así fue un momento en la televisión una una ola beat hubo mucho Perú fue pionero George había muchas bandas cantaban muchas en inglés los psychos eran pioneros porque metían cosas en español o algunas instrumental ahora si lo vemos destrucción demoler la estación de tren si es una actitud rara extraña en los años 60 pero ya había otras cosas en el mundo así de esa forma yo creo que tuvieron influencias de la costa este que acá es acá hay muchos surfers como en la costa oeste de Estados Unidos y ahí creo que sacaron las cosas y bueno ellos son felices en el barrio del INSE tienen puesta la placa de que aquí nació el primer grupo punk del mundo está bien vamos a darle la derecha tan contento que para mí no para mí fueron los los expistos o algo el protopunk pues otra cosa los uruguayos dicen que Gardel nació en Tacuarembó ahí le vamos a decir que no están equivocados está bien nos vamos a meter en todas las contiendas latinoamericanas porque si no no terminamos más obviamente pero lo de los uruguayos es disparatado es que la madre de Gardel llegó con el barco con el bebé que sí era francés pero la madre murió se lo dejó una familia en Uruguay y ahí ahí se crió y era uruguayo pero es muy disparatado y bueno justamente que me hablabas de los pistols vos creo que utilizaste dos conceptos bastante fuertes porque hablaste de el punk de la línea inglesa como una expresión de protesta y el punk americano o yankee como una expresión de aburrimiento digo hay una diferencia ahí entre protesta y aburrimiento quizás se puede dividir un movimiento y otro entre dos cosas sí escuchá la música vas a ver la rabia que tienen los ingleses lo frenéticos que son y más allá de que los Ramones sean rápidos pero hay cierta una cadencia la forma de cantar es aburrido el otro en cambio el otro es guerreros combativos adelante yo no te digo que sean malos los Ramones te digo que son distintos no no yo digo el motor el motor que los lleva a uno a los pistols a los clashes el motor que los lleva a los Ramones a Green Day a digamos a producir perdón a componer quizás digo el motor yankee es más el aburrimiento el hastío de la sociedad esa de lo que vos hablabas de barrios grandes de soledad y quizás se contraponen totalmente a lo que es la clase obrera inglesa y a lo que estaba viviendo en ese momento en los 70 con el tema de la represión y todo ese contexto bastante horroroso y pensá que los pistols su líder era hijo de irlandeses o sea ya venía venía ya ya no era un inglés o sea se había había criado con el tipo de Irish de que o sea bullying le habían hecho bullying de colegio le había pasado muy mal y ese tipo tenía bronca y tenía talento para esas cosas tuvo talento después hizo Pablo Iquimé pero tuvo esa rabia en cambio los Ramones eran tipo de New York había uno que era húngaro pero bueno creo que de chiquito y otro era hijo de alemán Didi tenían un cierto sufrimiento pero eran neoyorquinos eran todos de ahí bueno y te hago la última te llevo de vuelta para Perú te hice recorrer todo América más o menos veo que la verdad que es un placer escucharte no solamente por tu conocimiento digamos no de tu experiencia musical sino por tu conocimiento en historia en política en sociedad en cultura y te quiero preguntar digamos que habíamos también arrancado hablando con el tema de las elecciones en Perú esta gente peruana que es amiga mía tengo están divididos mitad votaron a Castillo mitad votaron a Keiko Fujimori y lo que a mí me llamó la atención es que de repente vos escuchabas los argumentos de uno y de otro y más que nada digamos basaban su voto en a quién podían bajar en el caso de que no llegue a las expectativas del pueblo ¿no? no es más difícil bajar a Keiko Fujimori si se manda una cagada porque ta 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 no es más difícil bajar a Castillo porque digo eso se vive así en Perú o sea se está votando al que es más fácil de derrocar o al que al que es más fácil de cuestionarle las cosas en el caso de que no de que no salgan como el pueblo espera como la gente espera mira acá se instaló y se puso de moda un concepto que se llama vacancia que se le aplicó a un presidente llamado Pedro Pablo Kuczynski que fue electo en el 2016 en elecciones fraudulentas porque si vos ves el mapa de color de Perú era son 28 regiones 26 ganadas por Keiko Fujimori y 2 por este hombre y ganó las elecciones por los votos del exterior una cosa extrañísima entonces ahí quedó los congresistas como se le dice acá a los diputados acá no es bicamerales una sola cámara de Fujimori quedaron persiguiendolo a este hombre a este Kuczynski que venía de Estados Unidos una cosa rara un hombre que radicaba ahí casado con la prima de Jessica Lange toda una vida en Estados Unidos había sido ministro de un gobierno de Toledo un hombre liberal de neoliberal había tenido sus cosas acá en el país faltó un contrato petrolero una vez y era conocido porque él se deshizo de esa página ese hombre fue presidente bueno lo vacaron lo sacaron del poder pusieron a un tal Vizcarra este Vizcarra dio un golpe al Congreso echó al Congreso porque lo obstaculizaba el Congreso se llama Nuevas Elecciones una por una nueva constitución que no es adoptada y Nuevo Congreso Nuevo Congreso lo echa a este Vizcarra este Vizcarra se vacuna a escondidas dice que fue voluntario es un mentiroso este ponen ponen un tal Merino hasta acá se escuchaban los petardos de la gente no nos representa lo echaron y esta Sagasti que es un hombre acá le dicen siento izquierda caviar le dicen son los caviares dice que viven del Estado no políticos del Estado sino si viviría si tuviera un empleo una empresa mientras está en el Estado uno puede pensar que puede tener influencia entonces mejor que trabaje y que gane bien para que no necesitar otras dádivas que le aparezcan que gane razonablemente bien no digo que sea un magnate que gane razonablemente bien porque bueno creo que en ese caso es aplicable a cualquiera sobre todo a los que estudiaron ciencias políticas que se quemaron las cristáneas porque es una ciencia la política ciencias políticas politólogos creo que el político está para mejorar las cosas y se va logrando eso de a poco después lo que pasa que cada tanto hay un remesón que alguien cambia todo el tablero y vuelve a las viejas recetas eso en Argentina lo vemos constantemente acá Perúm ha sido de una línea tradicional en cuanto a gobiernos neoliberales de derecha y está eso sí está mucha gente dice a la China la echamos como le dicen a Keiko porque ella no tiene todo el poder del congreso y al otro lo echamos porque lo echamos por los empresarios entonces lo que uno ve que estos próximos cinco años se va a vivir muy mal se va a vivir como en Colombia se va a vivir con constantes marchas contramarchas está dividido está dividido el mundo está politizado en extremos o el libre comercio no se entiende por una cosa mixta en eso yo estoy de acuerdo en la teoría keynesiana que es una cierta intervención del Estado para que no esté ausente porque si no hay gente que queda paria queda desamparada el Estado tiene que estar presente en cosas fundamentales como es educación salud digamos que la seguridad es lo que uno siempre se plantea el Estado te puede matar y una persona te mata te va a aparecer el Estado te puede matar y no le pasa eso porque somos todos al final se lo va a la seguridad digo algo hay que encontrar un término medio en todos yo creo que en Argentina está eso hay como un término medio pero por el lado de la oposición se lo dinamita constantemente por propios errores por mala comunicación en los demás países de América veo que se está poniendo más dividida la cosa porque acá el otro candidato si bien Keiko Fujimori es una persona de derecha que dice implantar una demodura una democracia violenta dura fuerte neoliberal en extremo el otro candidato es un candidato de mi izquierda rancia antigua no es progresista por suerte se le unió a un partido progresista que quedó eliminado en la primera vuelta que acá se acostumbra a terruquear a los candidatos que no que tienden hacia la izquierda se lo terruquea se lo trata de terrorista de que estuvo en senderos luminosos que estuvo que se le pone se le trucan fotos se le pone camisetas rojas se le pone un arma la prensa es muy muy parcial está comprado todos los medios es difícil así no es plural algún que otro por ahí viste dijo vamos a escuchar a los dos pero mayormente no son una una visión de las cosas y ahora se quieren rasgar las vestiduras no saben qué hacer bueno esperemos que esto sea que termine bien que no termine con muertos porque eso es lo que suele pasar en estos casos los políticos seguirán siendo políticos seguirán viviendo de la política y los que van a las barricadas morirán como allá en la comuna de París donde empezó esa manifestación popular importante de generar lo que después se llamó el comunismo la bandera roja te va a preguntar Javi Peverelli adelante Javi quería llevarte a otro plano que no lo tocamos quizás esperé que alguna de las compañeras quizás lo mencione pero bueno lo dejé para el final esperando eso hay un libro que nos recomendó Juan al principio de la cursada que se llama Brilla la luz para ellas de Romina Sanhelato que habla un poco de cierta historiografía de las de las mujeres músicas en el rock y hay una parte en la cual mencionan la década de los 80 al principio del punk acá en Argentina como el punk como un lugar que aceptaba a las mujeres músicas pero al mismo tiempo hay como una anécdota que cuenta Patricia Pietrafeza que tengo entendido que la conoces que en un show a la cantante le empiezan a agredir le empiezan a tirar hasta piedras a una piba de 16 años cantando estas cosas sucedían pasaban como era tu relación con las mujeres músicas en ese momento que era lo que se vivía en ese entonces con respecto a las mujeres en el rock en el punk en particular mirá nosotros tocábamos empezamos a tocar y tocábamos mucho con un grupo que se llamaba Trix y los Maniáticos su cantante era Trix era una mujer tocaba antes que nosotros y tocó hasta mismo en la Universidad de Belgrano en el Chevalet innumerable cantidad de veces que los show los hacíamos nosotros los organizamos y le invitábamos constantemente después tenía una guitarrista que ya a mediados de los 80 seguía tocando con nosotros pero que Stuka le produjo después el disco estaba Diana Nailon que tocaba en el Chevalet también con nosotros a ver voy a eso el punk que era chiquitito así ya te nombré dos chicas el rock estaba Gabriela estaba María Rosa Giorgio Giorgio y estaba bueno Celeste Celeste Carvallo que fue muy popular no había mucho no había una participación importante de las mujeres y yo debo reconocer que el rock en Argentina en los 70 y en lo que me tocó a mí vivir en los 80 en el punk había era el más tolerante en Inglaterra también bandas como X-Rice Picks que tenía dos integrantes mujeres Polly Styron y Laura ahora Laura no me acuerdo Laura una saxofonista en el punk británico también había inserción de mujeres en bandas estaban las Slits un grupo totalmente femenino ruidoso hacían un reggae extraño interesante por ahí Slits buscadas en YouTube yo debo reconocer que el machismo todavía es pero en ese momento era sobre todo en el metal era horrible pero uno era parte de la cultura de uno nosotros aceptábamos que estuvieran las mujeres nos sentíamos bien pero el rock en general despreciaba a la mujer y el público despreciaba a la mujer yo recuerdo en algún show haber tocado en un estadio con Riff que era el grupo de Papo y cuando entraba una mujer al estadio se escuchaba la palabra puta es realmente vergonzoso contarlo esto cómo reaccionaba la gente no sé si viene por la cultura del tango que la mujer recibía los golpes y era la infiel yo creo que es ese proceso después después del tango que sigue el folclore donde la mujer es sumisa de la casa el hombre cuenta historias de paisajes costumbristas había cantantes folclóricas con Mercedes Sosa importantísima pero hoy en día digamos que el rock no es de esa forma y en el trap veo que hay mucha participación femenina me parece correctísimo yo creo que está bien por ejemplo los premios Gardel y esto deberían tener todos los premios todo lo que sea jurado que no haya una categoría femenina o masculina que haya una categoría sola en música en los deportes no porque sabemos bueno que es una cuestión antropológica que el hombre es más fuerte no puede jugar un varón con tenis con una mujer porque le va a ganar es una cuestión de potencia de velocidad pero sí me parece bien los de los Gardel este año que sea una una terna masculino femenina no coincido cuando tiene que haber cupo cuando se dice el cupo yo creo que es por talento si es talentoso puede estar en un festival si no que hay que llenar eso me parece feo porque ahí se cosifica otra vez a la mujer hay que poner determinada cantidad de bandas que tengan una integrante femenina o sean femeninas se está haciendo creando una ley de decir las tenemos que poner por la fuerza yo creo que es por talento lo que pasa que siempre el varón tiene más oportunidades porque la mujer se le paga menos en los empleos se la ningunea o se la acosa porque ha sido muy común en los 80 los managers hicieron una cantante tirarle los perros era era algo que uno sabía que pasaban esas cosas entonces bueno esto es un periodo de transformación y llevará su tiempo y depende de la mujer y depende mucho de los hombres en la comprensión y el el saber pedir perdón de haber sido por una cultura la cultura de la casa la cultura de que el hombre cazaba y las mujeres esperaban la guarida el alimento y amamantaba ancestralmente tenemos ese problema y todavía no lo podemos dilucidar una cuestión cultural desde que nos paramos desde que éramos el homínido y nos paramos para mirar de que no haya un depredador creo que creo que la ley de grupo femenino para los recitales y demás es algo muy reciente y justo con lo de la pandemia no sé si se llegó a aplicar Juan sabrá más detalles más detalles pero no estarías de acuerdo entonces que de 10 participantes tengan que ser no sé cuál es el porcentaje pero que haya 3 o 4 mujeres no estarías de acuerdo con con esa propuesta de acuerdo de acuerdo sí pero no no estoy de acuerdo en las formas en que se implementa esa la fuerza tiene que ser un proceso natural es una selección que ya no hay que pensar que son mujeres o son hombres sino que son músicos o músiques como como se dice la palabra que ejecutan un instrumento o cantan listo entonces evitar esa ya es discriminatorio de por sí tiene que haber este cupo para que esto esto funcione tiene que ser natural pero natural no nace ese es el problema entonces si me decís estoy de acuerdo estoy de acuerdo en este gratísimo momento tenemos el honor de darle la palabra a la primera mujer que va a preguntar que es Yanina Trigo así que adelante Yanina justo que hablaron del cupo femenino claro hola hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? Yanina un gusto ¿cómo estás? muy bien ahora escuchándote hablar infiero por ahí no es del todo correcto pero infiero que sos una persona que lee que lee mucho entonces a mí me tiran un poco las letras me pregunto ¿qué tipo de literatura es la que te nutre? y una segunda parte es si hay otras músicas que también escuchás y que también te nutren más allá del punk o del cierto rock con el que tengas más afinidad mirá leer leo de todo me gusta mucho lo clásico me gusta Flaubert me gusta mucho Borges me gusta el mundo laberíntico de Borges me gusta Bío y Casares me gusta Dolina un borgiano Dolina parece un capo Alejandro puedo leer a Keurag puedo leer a Sade no sé he leído a Stendhal me he comido a Virgilio me he comido a los griegos me he comido a Schopenhauer me he comido a los a Young tengo que tendría que estar cerca de la biblioteca para verlo lo que estoy leyendo ahora es una revista española que se llama Desperta Ferro que es historia política y militar es pura geopolítica me parece interesantísimo puedo leer desde cómo los romanos invadieron Bretaña a la insurgencia al problema de Siria que es complejísimo por la cantidad de bandos en conflicto desde el gobierno digamos que aliado con los rusos y con Irán contra los rebeldes que están aliados con Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia más el ISIS ese es el tipo de leo de todo después busco escucho conferencias me meto dentro del palacio de Hermitage en Rusia quiero saber la historia de Catalina la Grande leo de los Romanov esa avidez me lleno con el conocimiento y después música escucho todo tipo de música a veces no escucho nada el último CD que puse fue Imagine de John Lennon pero agarro cosas por YouTube si no cuando paso páginas veo alguna de las páginas de bandas que sigo me detengo en poner algo de Kings estoy escuchando mucho una banda irlandesa de Pokes estos días había visto un documental de su cantante un documental muy duro por cómo está hoy en día que está paralítico una persona de muchos excesos en el alcohol estoy abierto a todo escucho folclore escucho tango pero hay veces que pasan días y miro mucho cine eso es algo de lo que me encanta cine de autor sobre todo hay tres tipos de cine en el experimental el comercial y el cine de autor me gusta mucho el cine de autor pasar por Pasolini Fellini a Paul Thomas Anderson a los actuales a Charlie Kaufman para mí la vida hay un montón de interrogantes de acertijo y quiero meterme y dilucidar y entenderlos bueno hoy tenemos un invitado offshore de La Plata un colega fanático del punk también Santi Bos que levantó la mano para hacer una pregunta así que bueno aprovechamos un poco también para darle este perfil de charla abierta ¿cómo están? hola Phil un gusto ¿cómo estás? ¿cómo andas? ¿cómo estás? bien todo bien bueno Phil bueno agradecerte obviamente esta charla muy interesante y como Juan el disco yo soy de La Plata y ya que citamos mi ciudad te quería te quería preguntar sobre aquel famoso recital en la cárcel de Olmos en el año 93 ¿cómo viviste esa experiencia en aquel momento? y cómo y cómo bueno tocando con los Yuka Supes y otras bandas más y cómo la ves ahora pasando tantos años a la distancia alguna pequeña reflexión sobre eso gracias una mañana eso es todo una mañana fría éramos dos micros con todas las bandas y el personal técnico se quedó uno de los micros bueno se llegó a los empujones pasamos por los controles bueno no nos revisaron llevábamos cigarrillos nos encontramos con los los internos con los condenados convictos o o gente sin resolución con los cuales amosamos tomamos Pepsi estaba el jefe de la de la penitenciaría y y después llegó la hora de tocar y bueno fueron tocando bandas estuvo animal estuvo hermética estuvieron los yo me colgué al final a cantar en un estribillo en inglés workhead cabeza nuclear y tocó pilsen y después nos juntamos con la gente de ataque la gente de animal hicimos todo una mezcla y terminamos tocando un tema de ataque espacios serpientes precisamente un tema que hablaba sobre la cárcel una experiencia dura porque uno está ahí y después se va y en ese momento no te importa lo que cometieron los tipos sino que son personas que están ahí hacinadas y te sentís mal por ellos y después nos regalaron al final una lamparita que tiene esos barcos adentro que ellos los van haciendo finitos y los abre y bueno yo lo vi al ruso vería me vi a mi mismo y algunos se nos partimos que nos sentimos hombres duros fuertes y nos sentimos mal porque ya te digo uno volvía a hacer la vida y esta gente se quedaba ahí no sé lo que cometieron no se lo voy a preguntar nada pero ayudamos en un fin que era equipar a la radio se editaron los discos en CD y cassette la película alguien entre los que la firmaron alguien se la quedó no sé qué pasó exactamente desgraciadamente por qué no vio la luz excepto en un festival en Mar del Plata ojalá que esa película sea pública que esté en play.com.ar que esté en las plataformas argentinas que esté en Suboman en otras plataformas que la puede ver muchas personas y que alguna vez se proyecte en cable que se pague algo por eso la publicidad que se reciba por cable por ahí y que los internos de eso puedan tener alguna mejoría algunos van a decir bueno pero hay que ayudar a los presos son ladrones son delincuentes no no estamos en el siglo XVIII que hay que mandarlo a la galera y que remen no hay gente que debe ser que tuvo problemas en la vida la mayoría circunstancias no es lo mismo nacer en un hogar constituido que nacer en un lugar con muchos problemas y bueno hay tentaciones y hay el camino no se elige creo que se van llevando en esos casos mayormente hay alguno que elige eso pero esa acción fue de tristeza pero haber contribuido con algún momento ellos hubieran preferido escuchar no sé a Ricky Maravilla lo que pasaba en ese momento en la música argentina pero bueno le dimos una cosa tipo a los Johnny Cash cuando se metían en los Prison Bound bueno Pil llegamos al final así que te agradecemos de corazón por estas dos horas que nos convidaste y como ya es un ritual entre todos nosotros invito a que se desmuten en un acto veloz y a despedirlo con un fuerte aplauso gracias Pil gracias muchas gracias abrazo a todos chao Pil gracias gracias